La verdad que nos parece muy importante que se generen estas instancias y en ese marco lamentamos que haya candidatos que sistemáticamente se nieguen a participar de estas instancias porque entendemos que el debate es fundamental. Los cordobeses y cordobesas tienen que conocer las opiniones y posicionamientos de quienes nos postulamos para el Congreso, que es el lugar donde van a pasar debates muy importantes que van a afectar a la mayoría de la gente. Celebramos que desde la universidad haya estos espacios, que nosotros también hemos participado la semana pasada de otro debate también acá en la ciudad de Río Cuarto, vamos a todas las escuelas, a todas las universidades, porque además somos una izquierda que no solo se limita a denunciar lo que está mal, que es mucho, sino que también tenemos propuestas concretas, las hemos planteado incluso en las PASO, nuestro espacio dijo claramente, 30 días, 30 propuestas, todos los días largábamos una diferente. Creo yo que somos el único espacio que hemos publicado la plataforma completa de propuestas en la web, también para que todos puedan conocerla y nos puedan hacer consultas en relación a eso. De todas las propuestas que han presentado, ¿cuáles son algunas de las más significativas? Es difícil seleccionar porque tenemos muchas, bueno, nosotros por ejemplo, una de las problemáticas que tomamos con muchas fuerzas es la problemática de género, porque tenemos referentes como Marocosta en nuestra lista, entonces ya tenemos el proyecto elaborado para que se declare la emergencia a nivel nacional, al igual que ya lo propusimos en la legislatura en su momento, en la provincia de Córdoba, digamos, con presupuesto para la construcción de refugios, planes de contención psicológica, jurídica y económica para las mujeres. Tenemos también un proyecto elaborado de remediación ambiental, digamos, bueno, también abordando todas las problemáticas, no solo el desmonte, que es el más sentido en la provincia de Córdoba, sino también la megaminería, el fracking a nivel nacional. Tenemos propuestas en relación al trabajo, que tienen que ver con la reducción de las jornadas laborales a seis horas, para que de esta manera, no solamente mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sino poder reducir el desempleo, repartir las horas actuales de trabajo con aquellas personas que hoy están fuera del mercado laboral. Tenemos una propuesta también de reforma impositiva, progresiva, es decir, sacarla a los que más tienen, no a los que menos tienen. Creo que con estos ejemplos concretos demostramos de qué plata hay para garantizar nuestros derechos, pero durante años, años de bipartidismo, nos han hecho naturalizar la injusticia, naturalizar la igualdad. Entonces, en ese marco parece que las propuestas de la izquierda son utópicas. Y la verdad que estamos defendiendo derechos básicos.